muy bien amigos ganaderos estamos desde el rancho el picudo en san miguel cantón tecomatal a continuación nos presentamos algunas novillas puras preñadas de toros puros háblenos don luis de esa novia preciosa que vemos por acá esta es una hierzita pura garantizado 30 40 botellas la descendencia de ella pues y el hijo que tiene adentro también es de ganado puro muy bien nada más que estas pues están acostumbrados sólo a estar en estabuladas estabuladas correcto así es no saben de potrero muy bien qué bueno que esa aclaración vea incluso amigos ganaderos las novillas que van a ver a continuación todas están preñadas de toros holstin y jersey este así que esto es muy bueno porque va a potenciar aún más el ato de ganado que se tenga y sin duda van a dar muy buena leche semen americano todo si es lo bueno porque no ha sido a la suerte sino que se ha escogido muy bien en este caso el semen de estos toros semen americano cuál es el número que tiene en su arete 18 a esta 18 sobre 11 amigos para que usted pueda decirlo don luis cuando o puede decirle que disponible a la venta o puede decirle que fue la primer novilla preñada que se mostró acá vamos a ver la siguiente continuación aquí le mostramos la segunda novia disponibles amigos de serrancho el picudo en san miguel cantón te comatar y puede comunicarse con don luis con gusto vamos a dejarles el número para que ustedes puedan llamarlo o tirarle un mensaje y cuéntenos don luis algunos detalles sobre la siguiente novia que tenemos acá si todas estas novillas están cargadas seguras 100% y está de los cuatro meses a los ocho meses para parir y una leche pues de lo mejor que puede existir el 10 puro en un viaje puro ahí se le mira el rubro y muy bien ese dato es muy importante o luis ese dato es muy importante para que los amigos ganaderos sepan esos detalles pueda que se ponga bien esta es la tercera novia disponible que está a punto de parir amigos ganaderos que pues está en venta vea este es la 17 sobre 95 en su arete así que pueden contactar a don luis esta novia que vemos don luis cuéntenos algunos datos sobre esta no lo mismo de ella están cargaditas de buen cementoro famoso y aquí pues la leche es bien segura 100% que son alta producción de leche todas las novillas que estamos viendo qué razas son para que los amigos pues sepan jerez y jerez todas son jerez y vienen unas noches después muy bien más o menos cuando va a parir esta novilla allí tenemos el listado pero más o menos cuatro meses no al menos en 2023 seguro que pare muy bien amigos ganaderos a continuación les mostramos la siguiente novia disponible que está preñada están próximas a porir les hace falta muy poco la verdad este es en el caso de la novia es una raza jersey este en su arete tiene el número 1726 para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de escribirle a don luis por ahí y quiero contarles que él tiene disponible el whatsapp no obstante a veces la señal molesta acá y quizás no pueda corresponderle todas las veces pero ustedes pueden contactarme si les llegará a pasar eso muy bien amigos ganaderos aquí les presentamos la siguiente novia disponible en rancho el picudo básicamente rancho el picudo este se encarga de ofrecerles lo mejor en genética y es por eso que esa vez les acerco a ustedes una buena novilla además de su pureza también este la cría que tiene pues es pura que bueno a don luis que ustedes están trabajando así la verdad con su número en su arete es el 1792 próxima a parir así que está disponible pueden contactar a don luis y tratarla ahí vea como se aparecen en facebook don luis a continuación amigos ganaderos les presentamos la novilla 1711 está disponible acá en rancho el picudo este próxima a parir además de su pureza esta novilla pues su cría también es pura vamos a mencionarles incluso ustedes amigos ganaderos quieren pues más detalles con gusto ya está ya está muy bien amigos ganaderos representamos a continuación la siguiente novia disponible próxima a parir ya está a continuación les presentamos una novilla pura en este caso es próxima a parir una novilla Holstein con su arete que lleva el número 1780 además de que se va a obtener una muy buena novilla en este caso la raza Holstein se caracteriza por ser una raza lechera pero también la cría que lleva es pura amigos ¿Qué es tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!